Sí, Guillemito, buenos días y un saludo a toda la afición, a los seguidores del boxeo. Decirte que sí, que hasta este minuto Arlen viene cumpliendo de manera satisfactoria con el plan de preparación con vista a los Juegos Olímpicos, enfocado él fundamentalmente en esta etapa, en la parte táctica, a la ofensiva, táctica defensiva, se encuentra bastante bien y nosotros, o sea, con la motivación que está entrenando, con la disposición, el punto de vista psicológico se ve muy enfocado, nosotros pensamos que Arlen pueda cumplir con su pronóstico en lo individual que es ir por su tercera medalla olímpica y colectivo, bueno, lograr el objetivo que pensamos como colectivo.